Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Se aproxima el inicio del nuevo año escolar y el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP Excepcional San Francisco de Macorís llama a los maestros a no presentarse a la convocatoria de inscripciones para los días jueves 30 y viernes 31 de julio. Sisto Gabin dice que esa convocatoria es violatoria a la ley de educación puesto de que las vacaciones para los profesores termina el 3 de agosto. Julio está consagrado como el mes de las vacaciones para los maestros, razón por la cual el Ministerio de Educación no puede adelantar ninguna jornada educativa. De otro lado, la tierra registra niveles de calor récord en junio y julio, según climatóloga estadounidense. Y mucho que estamos cuidando el medio ambiente, con tanta gente educada tirando basura por los cristales, imagínese usted. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. HMTV presentó.